Buscaste algo que me devore Como una traición de fe Te pasaron los tiempos peores Sin una razón volvés Que venís a pretender Que haya algo de nuevo entre vos y yo No me hagas reír Hacete cargo de tu error Lo que tanto hablas Realmente no sos No te mientas más Abrí tu corazón Y al menos es sincero que aún vas Conmigo No lo sos Para que en alto rincón Pensaste algo que solo devore Sin una razón en pie Dijiste las palabras peores Sin dejarme responder No se puede pretender No se puede pretender Que haya algo de bueno entre vos y yo No me hagas sufrir Por mambos que no sean míos Lo que afuera mostrás Adentro no sos Ya no mientas más Abrí tu corazón Abrí tu corazón Y al menos es sincero que aún vas Conmigo Conmigo No lo sos Para que tan correntor Sin la verdad es la que vos te imaginas Todo se pone en peor No se habla de revolución Si no la dejan viva en tu corazón Esta es mi revolución Suelo girar A mirar A ver si es cierto La claridad Solo está Bien al menos Bien adentro Conmigo Conmigo No lo sos Para que tan correntor Sin la verdad es la que vos te imaginas Todo se pone en peor Todo se pone en peor